En Kellogg, diversidad e inclusión son sinónimo de crecimiento, pues representan en nuestra cultura una ventaja competitiva. Diversidad son las diferencias y similitudes que tiene nuestro talento, mercado y comunidades. Inclusión es crear y mantener un entorno en el que la diversidad sea claramente una ventaja competitiva. Con esto en mente y con el objetivo de reforzar la inclusión de género, surge WOC, Women of Kellogg, una comunidad que impulsa el desarrollo del talento femenino dentro y fuera de nuestra empresa. WOC, desde su creación en el año 2000, tiene el propósito de ser la voz de todas las mujeres para alcanzar el éxito en Kellogg por medio de actividades y foros que permitan a hombres y mujeres contribuir a alcanzar esta meta. La misión, hacer de Kellogg una organización destino para las mujeres. La visión, empoderar y alentar a todos para desarrollar y utilizar sus habilidades, ideas y talentos para representar un rol crítico en el éxito de las mujeres en Kellogg. Para alcanzar estos objetivos, tenemos tres pilares, lugar de trabajo, mercado y comunidad. El primero, lugar de trabajo, se enfoca en la inclusión y desarrollo de las mujeres en la compañía a través de mentoría, coaching, charlas de empoderamiento y estrategias internas para desarrollo del talento. El segundo pilar, mercado, representa el enfoque externo, invitando a otras compañías a sumarse en proyectos de innovación y conectar con consumidores diversos. Como parte de este trabajo, creamos la red de empresas Networking Together, con la visión de transformar la cultura de las organizaciones que la componen hacia la inclusión natural de la mujer. Y nuestro tercer pilar, comunidad. Nos orienta a generar un impacto positivo en las comunidades en las que trabajamos, aprovechando las iniciativas de filantropía corporativa, como nuestro programa de desayunos para mejores días. Estamos seguros de que promoviendo y desarrollando el talento femenino en Kellogg, contribuiremos al crecimiento del negocio. Por todo esto, WOC contribuye a crear un Kellogg fuerte, equitativo e incluyente. Y nuestra aportación como equipo es esencial para impulsar la diversidad e inclusión como ventaja competitiva en la empresa. Women of Kellogg vain. Women of tinted D, Y,